Bienvenidos a la nueva edición del programa de Aysén Somos Todos por Canal 11. Me presento, soy Cristina González, periodista de la Ilustre Municipalidad de Aysén, y hoy estaremos informando sobre toda la gestión municipal de los últimos días. El Gobierno Regional entregó reconocimiento a la Municipalidad de Aysén por mejor ejecución presupuestaria dentro de los 10 municipios de la región. El pasado miércoles 11 de enero, el Gobierno Regional de Aysén ejecutó el hito de presentación de su ejecución presupuestaria donde, en la ocasión, la entidad institucional reconoció a la Ilustre Municipalidad de Aysén por mejor ejecución presupuestaria dentro de los 10 municipios de la región. En una ceremonia en que la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, destacó el trabajo colaborativo desde la Gobernación con los municipios. Este reconocimiento, tal como destaca el Alcalde de la Comuna de Aysén, Julio Oliva Alvarado, es a todo el equipo municipal. Más detalles en la siguiente nota audiovisual. Bueno, muy contentos por el reconocimiento entregado por el Gobierno Regional. Agradecer ahí a la Gobernadora por este reconocimiento que más bien está hecho al equipo municipal. Hoy día tenemos, en cuanto a nuestra ejecución presupuestaria de los recursos que nos entrega el Gobierno Regional, una muy buena ejecución durante el año 2022, que nos llena de satisfacción y, claro, nos deja una vara muy alta para este 2023. Pero, en general, agradecer a todos nuestros funcionarios que hacen que estos premios puedan venir. Aquí no solamente hay elaboración de proyectos, sino que la parte más fundamental es que estos proyectos puedan ejecutarse de la mejor forma y puedan ser rendidos de la misma. Entonces, esa es la parte más compleja que nosotros, a través de nuestros equipos de funcionarios, hemos podido subsanar. Hemos podido pasar la valla de poder tener rendiciones al día y poder mantenernos ahí en el tope, compitiendo con los grandes ministerios en nuestra ejecución. Así que, contento, nos da la motivación, ¿cierto?, para seguir trabajando firmemente por el desarrollo de nuestra comuna, pero así también el agradecimiento a todos los funcionarios que hacen posible que estemos brillando como municipios y que hayamos quedado tan altos en la tabla de posiciones, por llamarlo así, de esta ejecución presupuestaria 2022. Hemos sido reconocidos por el gobierno regional como el mejor municipio en términos de unidad técnica respecto a la mejor ejecución presupuestaria de proyectos 2022, por un monto de 2.900 millones, un poco más, ejecutada y rendida, incluso también muy superior a otros servicios públicos, no solo dentro de las municipalidades. SECPLAN es el departamento que desarrolla los proyectos técnicamente, los presenta, pero luego se ejecutan a través de la dirección de obras y también a través de DAOMA, para que ellos puedan ejecutar las obras. El equipo de DAF también trabaja fuertemente en la adquisición de todos los materiales que componen la ejecución de estas obras, así como también nuestra unidad de adquisiciones. Así es que este es un gran premio para el municipio, que demuestra el trabajo colaborativo que existe entre los departamentos, en pos de desarrollar proyectos para nuestra comuna de distintas infraestructuras y distintas escalas. A través de estas palabras felicitar a todo el equipo humano de la Municipalidad de Aysén, que trabaja por lograr la ejecución de estos proyectos que vienen en beneficio directo de nuestra comuna. Se destacó el trabajo de la Municipalidad de Aysén, destacando la ejecución presupuestaria que tiene nuestro municipio respecto a los proyectos que se enmarcan dentro de los fondos que entrega el gobierno regional. Es el primer municipio de la región, lo que evidentemente a nosotros como funcionarios nos llena de orgullo. Aprovecho también esta instancia para felicitar a los colegas que trabajan en estas áreas. Destacar el trabajo en equipo, que fortalece las iniciativas que se puedan desarrollar en la administración. Destacar la capacidad técnica que está instalada ya en los funcionarios y qué bonito que desde otro servicio también se reconozca eso, la capacidad que tenemos nosotros para desarrollar los distintos proyectos y las distintas iniciativas que se nos encomiendan desde la administración. Instar a nuestros colegas también a seguir trabajando juntos para poder desarrollar más y mejores iniciativas para todos nuestros vecinos de Aysén. ¡Felicitaciones! El día miércoles 11 de enero, en una ceremonia celebrada en las mediaciones de la nueva sede de la inauguración de la sede Tramparanda, el alcalde de la comuna de Aysén, Julio Río Alvarado, completó la entrega de la nueva sede para la Unión Comunal del Adulto Mayor Tramparanda. Esta nueva sede para los clubes de adultos mayores de Aysén cuenta con extensas salas y accesos universales para todas las actividades que planeen las asociaciones de personas mayores de la zona y todo lo que fue la inauguración de esta nueva sede en la siguiente nota audiovisual. Sí, bueno, estamos muy contentos hoy día, estamos inaugurando la sede de la Unión Comunal de los Adultos Mayores Tramparanda, una obra que se ha iniciado ya hace más de un año atrás y hoy día estamos culminando con la entrega de llave definitiva al club de adultos mayores, así que qué mejor, ellos están muy felices de poder tener su casa y donde van a poder desarrollar sus actividades y nosotros como municipio igual felicitar al equipo de trabajo de la entidad patrocinante que sin el trabajo de ellos no podríamos estar inaugurando esta gran sede social que está aquí con una vista maravillosa al lado del río. Esto nos llena de orgullo porque vamos creciendo, vamos haciendo infraestructura y vamos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Esto forma parte de uno de los proyectos de DS27 de equipamiento comunitario en el cual hemos estado trabajando con el municipio. Ya se aprobaron cuatro proyectos el año pasado y ahora aprobamos tres más y esto es una clara muestra de la gestión que hacemos en conjunto con el alcalde por las distintas personas que habitan la comuna de Aysén, en este caso adultos mayores. Nosotros esperamos que sea un lugar de encuentro para las personas mayores de Puerto Aysén, que sea un lugar de reunión, un lugar de capacitación, de talleres, pero por supuesto un lugar de vida comunitaria. Estamos felices de haber recibido hoy día la llave de nuestra sede, hermosísima. Tenemos un alto trabajo todavía desde aquí en adelante para seguir implementando, para estar reunidos los adultos mayores. Esta sede no es de la directiva, es de todos los clubes de adultos mayores, es su casa, la casa de todos y hay que darle vida, hay que implementarla, hay que cuidarla, pedirle a los vecinos que por favor cuiden esta casa que están a sus alrededores y nada, darles las gracias a las autoridades, darles gracias al alcalde, a los jóvenes que estuvieron ahí haciendo los proyectos, estuvieron y también por la paciencia con cuanto llegué. La sede fue patrocinada por la Unión Comunal de Adultos Mayor Trapananda, consta de dos salones, baño, cocina, terraza, techada y fue una solicitud de los adultos mayores que se hizo a la municipalidad y se postuló por medio del programa de S27, el capítulo 1 de equipamiento comunitario y fue desarrollada por profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación en conjunto con profesionales de la entidad patrocinante. Se postuló para obtener el subsidio, salió aprobada y fue construida por la empresa Juan Cerna y hoy día ya se pudo entregar la sede, está con recepción por parte de Dirección de Obras, así que bien contentos por la organización que ya va a poder hacer uso de su sede. El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de ICERN, Marco Cuñacar, se refirió a las medidas que se están tomando desde la institución para entregar más seguridad a los ayseninos, haciendo especial enfoque a la prevención de la ocurrencia de delitos y fiscalización de faltas en la vía pública. Saludar a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de ICERN, efectivamente hemos estado trabajando arduamente dentro de nuestro plan de seguridad pública comunal, estamos también trabajando lo que es un verano seguro junto a las policías, comentarles también que estamos muy preocupados respecto a las situaciones que han estado ocurriendo en la, principalmente en por parte de ICERN, lo que es en relación con el consumo de alcohol en la vía pública, la llegada de personas externas de ICERN, Ocupa, que también ha producido una serie de dificultades y, bueno, malestar a los vecinos, así que hemos estado haciendo las acciones pertinentes junto a las policías, principalmente junto a carabineros, decirles que hemos implementado nuestros patrullajes nocturnos, de manera de poder garantizar la seguridad de los vecinos, hemos estado recorriendo también diferentes sectores, diferentes parques, entonces desde la Dirección de Seguridad Pública hemos estado comprometidos también con el trabajo arduo de poder entregar mejor seguridad y también comentarles que este es un año muy positivo para nosotros, recordarles que nosotros en el año 2022 terminamos con un incremento en nuestro patrimonio como dirección, logramos recaudar 180 millones de pesos aproximadamente, que este año serán ejecutados en diferentes proyectos, principalmente uno que para nosotros es muy importante, que nació también a raíz de una serie de consultas y una serie de solicitudes de los vecinos respecto a poder instalar cámaras de televigilancia en el parque municipal y mejorar la luminosidad, así que el proyecto también contempla eso para este año, esperamos ya los próximos meses comenzar a trabajar, mejorar también la luminosidad en diferentes sectores, principalmente sectores como, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, el sector centro y sectores externos de Aysén, son cerca de 250 nuevas luminarias que se van a mejorar y también proyectos de cámaras en diferentes sectores, así que, decirle que también tenemos un desafío grande este año en el poder llegar con cámaras de televigilancia en sectores como El Salto, El Turbio, Ticaflor, que son situaciones que nos ha ido solicitando y que esperamos poder cumplir por Chacabuco, también ahí tenemos un requerimiento por parte de su presidenta de la Junta de Vecinos, Doña Marina, y así hemos podido estar recorriendo, así que invitarles también a participar en nuestro Consejo Comunal de Seguridad Pública, invitarles también a utilizar nuestros mecanismos de información como es nuestro PENTAGE y también nuestros números telefónicos, así que muy contentos, hartos desafíos y seguimos con la idea de poder entregarme el costumbre de la Vecinos. Así es, bueno, estuvimos el día lunes junto al otro alcalde acá en Villamaniguales, hubo cierto requerimiento y como es de costumbre la idea es poder en esa misma semana resolverlo, así que hoy día nos encontramos acá con la directora de tránsito, junto a los vecinos, junto a los presidentes, la Junta de Vecinos, recorriendo diferentes sectores para ver lo que es principalmente señalética, reductores de velocidad, ver puntos estratégicos también donde podemos trabajar junto a las policías, así que no, en realidad estamos muy contentos, creo que es un desafío grande y la idea es poder entregarlos las respuestas en el menor tiempo posible, así que en Villamaniguales, en Porto de Tierra también estuvimos hace muy poco, estuvo trabajando también los que son patentes, leí de alcoholes y esperamos próximamente viajar, en Porto de Sacabuco también, así que en realidad hemos estado recorriendo el territorio, sabemos que este es un año complejo, porque va a ser un año de mucho imprescindible, de mucho proyecto, es de mucha institución y la idea es poder entregarles la mejor forma de que la gente pueda ver que estamos trabajando, que estamos cumpliendo y principalmente que estamos cerca de los vecinos. Principalmente son ejecución de proyectos y postular a otros proyectos, principalmente tenemos compromisos con las zonas rurales, entonces la idea es poder este año trabajar sectores como por ejemplo acá en Villamaniguales, Turbio, Picaflor, en Puerto del Ciel tenemos que trabajar el sector del salto, el sector del pantalbajo, entonces hemos estado reunidos con los vecinos, tenemos proyectos, tenemos compromisos adquiridos y la idea es que también podemos diseñar y entregar estos proyectos para financiamiento. Los que ya son principalmente, que ya están en proceso de licitación, son los que les comenté al comienzo, que son parte municipal, luminosidad y más cámaras para la comunidad, así que estamos trabajando arduamente, nuestra central de cámaras de estado operativa, las cámaras de estado operativa, el equipo de estado operativo y estamos apoyando a las policías, así que este es un trabajo más comunado, la seguridad lo hacemos todos y desde el municipio estamos muy comprometidos a ser protagonistas de la seguridad, sabemos que muchas veces vamos a recibir críticas por parte de algunos dirigentes, porque eso sucede cuando uno va trabajando, va avanzando, el municipio nunca ha entrido, había tenido una participación tan importante en seguridad y hoy día la tenemos, entonces asumimos la responsabilidad, asumimos ese rol y esperamos seguir avanzando. La Municipal de Aysén lanzó oficialmente el programa de Vive el Verano en Aysén y del primer Carnaval del Agua. Al mediodía del lunes 7 de enero, nuestro alcalde Julio Uribe Alvarado, junto al encargado de cultura de la municipalidad de Aysén, Cristian Torres Aranea y el director de la Corporación de Deportes, Carlos Cálcamo Adriazola, a quienes tuvimos la ocasión de entrevistar en el programa pasado de Aysén Somos Todos, ellos oficiaron el lanzamiento del programa de la primera edición del Carnaval del Agua, además de las actividades del verano en Aysén. La principal novedad de este 2023 será el primer Carnaval del Agua en Aysén, el que se desarrollará en el Parque Municipal Ex Islas Díaz, desde el 26 al 29 de enero, y que busca rescatar el espíritu de la noche venenciana. El evento contará con dos escenarios con actividades en vivo todos los días, donde también habrán food trucks, juegos infantiles, actividades deportivas en el río, muestras culturales, exposición de vehículos todoterreno, música urbana, mercados de campesinos y artesanos locales, y por primera vez habrá un espacio con actividades dedicadas a los adultos mayores de la comuna. Más detalles en la siguiente nota audiovisual. Hemos estado dando el puntapié inicial a lo que son las actividades de verano y también de nuestro hito que va a ser el primer Carnaval del Agua que vamos a tener en la comuna, que esperamos que este Carnaval se pueda potenciar como la actividad de Puerto Aysén en sus diferentes materias, así que estamos muy contentos, unas actividades de verano bien variadas, enfocadas tanto a los niños como a los adultos mayores y también a las actividades deportivas y culturales, también con un enfoque de poder potenciar a nuestros emprendedores en diferentes ferias que van a estar instaladas en la Isla Díaz, en nuestro Parque Municipal. Invitamos a toda la comunidad a estar atentos a nuestras redes sociales donde vamos a estar dando más el detalle de todas estas actividades, así que vamos a tener muchas actividades para este verano. La Corporación de Deportes ha trabajado en conjunto del municipio para tratar de realizar gran parte del aniversario número 95 de nuestra localidad. Nosotros tratamos de igual potenciar el área deportiva, darle un énfasis a todos los clubes, tratar de que haya una participación por parte de estos clubes en lo que es cada una de estas actividades ligadas al aniversario. Invitar a la comunidad, que participe de esto, que vaya al polideportivo, que disfrute de esta fiesta deportiva que se va a realizar en el mes de enero en nuestra localidad. Invitarlos a que puedan participar y hacerse parte de lo que va a ser este aniversario de Aysén, principalmente el Carnaval del Agua, que parte del día 26 de enero hasta el 29 de enero, todo convocado en el Parque Municipal Isla Díaz de nuestra ciudad. En esta oportunidad se va a hacer concentrando el valor de todos nuestros artistas locales, escultores, escultoras, campesinos, artesanas y exhibiciones distintas que se van a estar dando en paralela, junto por cierto con la visita de artistas. Yo entiendo que la gente tiene mucha ansiedad por saber cuáles son los artistas que vienen. Eso está probablemente a punto de salir esta semana para tranquilidad de todas y todos. Así que bienvenidos en este caso al verano de Aysén, donde también se van a estar desarrollando actividades durante todo el mes de enero y a la espera en este caso del Carnaval del Agua. Y para despedirnos, los invitamos a conocer el detalle de las fechas y horarios de todas las actividades y conocer el programa completo del primer Carnaval del Agua que vamos a lanzar ya durante los próximos días en las redes sociales del municipio. Así que los invitamos a mantenerse informados a través de las redes sociales de la Municipalidad de Aysén y los dejamos invitados también para encontrarnos nuevamente en el programa Aysén Somos Todos por Canal 11 en una nueva ocasión. Gracias. 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 Gracias.